Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo martes de Cáncer Vero y si como pudieron ver en el YouTube vamos a estar reaccionando vida en vivo desde Buenos Aires, chicos vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver vamos a ver, vamos a ver 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 te preguntarán por qué hice así, ¿no? no sé si fue por la canción o qué, pero los vi medio raros al público en el sentido de que a ver, en otros países estarían gritando todas sus canciones y acá no sé si será por este tema porque tal vez no, X no les gusta, te puede pasar, está todo bien pero no sé si será así con todos los demás temas que él haya cantado, ¿no? no sé, lo vi medio medio flojo al público, ¿no? como que estaba como si estuviera cantando X persona y no Can, no me gustó eso me gusta como canse se desenvolvía en el escenario, ¿no? es un crack o sea, o sea, o sea, para mí canción que cante es como, loco, vamos a ponerle todo el power, no sé, eso es lo que yo pienso no tengo más nada que decir, déjenme en los comentarios qué tema quieren que reaccione de Can, por favor se los pido porque no sé cuál reaccionar tírenme ideas, temas nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes, pero hasta entonces no dejen de sonreír y disfrutan la vida, bye